saludo youtube y toda mi gente linda que nos sigue transmitiendo desde san pedro de macorri como de costumbre recorrido por nuestras calles de san pedro de macorri en medio de esta pandemia aquí en medio del toque de queda 6 y 10 de la tarde camino a mi trabajo como ya lo he dicho anteriormente muchos dirían que quizá estoy violando el toque de queda promesa si me dio mi trabajo y tengo un permiso de la empresa por el cual con el cual puedo transitar anterior a otras veces puedo notar que hay un poquito más de personas en la calle ya no está como de anteriores que este horario cuando yo salí es el trabajo no había nadie absolutamente nadie en la calle la gente está tomando confianza podríamos decir no sé me entiende pero hay un mayor flujo de personas en la calle como podemos observar estamos ya 12 12 de mayo el toque de queda y la cuarentena hasta ahora están pronosticados 17 18 dependiendo lo que diga nuestro presidente y así es que estábamos señores les soltamos que continuemos tomando las medidas de distanciamiento social y manteniendo nos en casa sólo saliendo lo necesario todos los días chequeando las redes sociales y mirando las ocurrencias del dominicano que salen ahora el toque de queda y hace fiesta y eso pero que le digo ahorita estaba yo conversando con una persona le decía que no es fácil cuando usted en su casa usted no tiene lo necesario ya sea una buena televisión un buen wifi entre otras cosas que usted pueda decir déjame quedarme aquí en la casa trancado y pasando tranquilo y salir simplemente lo necesario y personas que no cuentan que tiene la casa para dormir nada más tiene que tienen cuatro paredes a veces de su casa y es difícil mira cualquiera se vuelve loco no es fácil y esa persona a veces que entenderla también pero no justificamos que salgan a violar lo que es el toque de queda y la cuarentena bueno este es mi querido san pero de macorís zona franca ahí vemos una joven que nos ve llegando y se embaló pensaba que la policía yo no sé qué buscan ellos ahí pero ahí están ellos en absolutamente nada loco mucho loco como aquí en san pedro está lleno de locos que san pedro somos asuntos del síndico autoridades competentes que tratan de eliminar unos cuantos locos no que lo maten si no buscan han de meterlo o algo pero total aquí vemos el 2 limpiando parece que el día no le dio para hacerlo y lo está haciendo hasta ahora señores hasta aquí este vídeo continuaremos más adelante y suscríbase no te sabe